¿Qué va a decir? ¿Qué va a contribuir con la investigación? Yo creo que es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque lo que diga un imputado no es prueba. Es decir, si él viene y dice, ¿sabe qué? Sí fui yo o no, fui yo y otros más. No tiene mayor relevancia. ¿En qué sentido? Que la investigación es la que debe arrojar los elementos probatorios. El Ministerio Público debe, ha debido investigar. Ahora, imagínense, este caso se abrió en diciembre del año, primeros días del mes de diciembre del año pasado. Estamos prácticamente a los primeros días de octubre. Estamos hablando de prácticamente 10 meses que han transcurrido y no hay los 800 ítems fantasmas, supuestamente. Luego de ello no se ha hecho una auditoría que determine quiénes eran contratados y no trabajaban específicamente. No se ha determinado un monto, un daño económico, pero lo más importante, para el caso nuestro en particular, no se ha hecho una investigación que determine la responsabilidad penal del arquitecto Angélica Sosa. Evidentemente, el día de mañana, tenemos una audiencia de cesación a la detención preventiva, en la cual prácticamente se le dieron primero, el juez dio 120 días. Luego, la sala amplió a 180 días. Luego, la fiscalía pidió 90 días. El juez amplió por 45 días. Todos los plazos están vencidos. Y lamentablemente, una investigación total y absolutamente deficiente. el juez deورal del tribunal. end